¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? Hoy vamos a jugar a Joya Busy Live World, un juego súper chulo en el que podemos también crear a nuestros personajes, decorar nuestras casas e inventarnos miles de historias. ¡Con movimiento! Pero antes, no me puedo resistir a un regalo gratis de miércoles a Dams. Hmm, mi regalo gratis en manos de una máquina a tragar perras. Venga, reto. Si me salen los tres dibujitos iguales, todos a darle like al vídeo y a suscribirse al canal. Ah, y no te olvides de activar la campanita. Venga, va, a ver si la suerte está de nuestro lado. ¡Oh! Eh, prometo que has ido a la primera. Vale, pues vamos a por nuestro regalito, ¿no? Y, oh, sí, aquí está. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡A la Majo! ¡Cuídamelo! Érase una vez en la ciudad de Joya una joven llamada Melocotona. Melocotona era una estudiante excepcional que fantaseaba con poder entrar al Joya School. Una escuela privilegiada y muy cara que otorgaba muy buenas salidas profesionales. Si todos se suscriben, seguro que ocurre un milagro. ¡Hola! ¿Tu primer día en el Joya School? Eh, no, no. Ojalá pudiese pagarlo. Oh, vaya. Perdona. Ah, no te preocupes. Otro año será. ¡Espera! ¿Eh? La directora organiza esta tarde una prueba de acceso para los nuevos alumnos. Siempre concede una beca a la persona con la nota más alta. Quizás puedas intentarlo. ¿Qué? ¿Ese es un terremoto? Llévate a los niños por cegazo, Maritrini. Buenas tardes, candidatos para el Joya School. Tenéis 50 minutos para resolver esta prueba. Todo el que logre superarla conseguirá esto. Y el tiempo empieza ya. ¡Mucha suerte! Y así fue como Melocotona logró realizar la prueba con éxito, sacar la nota más alta, ganarse ese uniforme y, por supuesto, entrar al Joya School. Se compró un pijama de vaca y por fin iba a poder estudiar en una gran escuela. Y convertirse en la gran médica que deseaba ser. Bueno, o esos eran sus planes hasta que... Hoy tengo el placer de dar la bienvenida al Joya School a... ¡El príncipe esparraguín de la Huerta Verde! ¿Melocotona? ¿Estás bien? ¡Qué guapo! Sabes que lo has dicho en voz alta, ¿verdad? ¿Qué? Y así es como empezó esta preciosa historia de amor. En la que pasarían grandes momentos juntos, terminarían la escuela, se casarían... Y se convertirían en Melocotona y Esparraguín, los reyes de Joya. Todo era perfecto hasta que... ¡Uy! ¡Tengo contracciones! Tranquila, nos vamos al hospital. ¡Abran paso! ¡La reina necesita ayuda urgentemente! ¡Enhorabuena! Son dos preciosas gemelas. ¡Au! ¿Te ha mordido? Pues nada, me da que a una la llamaremos Alicia y a la otra... ¡Pirujicia! ¿Pero qué ven mis ojos? ¡Las princesas de Joya! Maruja, necesitamos tu ayuda. Una de las princesas ha mordido a su propia madre. Y estamos preocupados. Déjame a las niñas. ¡Por los lunares de mi nariz! Pero si no tienes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por lo visto, durante el embarazo, una de las gemelas absorbió de la madre el 100% del bien. Y la otra, el 100% del mal. Por lo que tenéis una princesa buena y una princesa mala. ¿Cómo? ¡Alicia! ¡Pirujicia! ¡Buenos días! ¡A levantarse que empieza el gran día! ¡Uy! Buenos días para ti también, Florentina. Venga, pirujicia. Hoy llegaremos tarde a nuestra fiesta de cumpleaños. ¡Ay, croquetas! Morning routine de una princesa que hoy cumple 18 años. ¿Quién os habrán preparado mamá y papá? ¿Habrá tarta? ¿Y comida rica? ¿Y regalos? ¡Ay, qué emocionante! ¡Ay, puchero! ¿Y qué vestido se debe poner una princesa para un día tan importante como el de hoy? ¿Me pongo este? ¿O quizás este? ¿A vosotros cuál les gusta más? Os leo por comentarios. Princesa Alicia, sus padres desean que vayas de rosa y su hermana de morado. Por lo que le han hecho como regalo este vestido. ¡Me encanta! ¡Es ideal! Y si mis padres lo desean, sin duda lo llevaré. Aquí tienes su corona, princesa. Muchas gracias, Florentina. Siempre tan amable y atenta. ¡Mi niña! ¡Estás preciosa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Veo que te ha gustado el vestido. Es precioso. Y... ¿Dónde está tu hermana? ¡Burguesas! Princesa Pirugicia. La está esperando todo el mundo en el salón por vuestra fiesta de cumpleaños. ¡Ay! ¿Otra vez tú? Déjame en paz. Ni siquiera recuerdo cómo te llamas. ¡Princesa! ¡Soy Florentina! ¿Qué? ¿Me cierras la cortina, dices? ¡Ah! Genial. Así podré dormir, tranquila. ¿Qué puedo hacer para que se levante? ¡Oh, ya sé! ¡Pirugicia! Si te levantas, hay un regalo increíble y sensacional por tu 18 cumpleaños. ¿Qué? ¿Dónde? Ves empezando tu morning routine y te espero en el vestidor. Inicio del morning routine... Fin del morning routine. Paulatina, ¿dónde está mi regalo? ¡Es Florentina! Pues eso he dicho, pegatina. ¿Dónde está mi regalo? Princesa Pirugicia. Sus padres desean que vayas de morado y su hermana de rosa, por lo que le han hecho como regalo este vestido. ¿Cómo? Por favor, princesa. A sus padres le hace mucha ilusión. Le esperamos abajo. ¡Feliz cumpleaños, princesas! ¿Están viniendo los ciudadanos a vernos? Tienen que presenciar un día tan importante como el de hoy. ¡Princesa Alicia! ¡Un autógrafo, por favor! ¡Por supuesto! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está la princesa Pirugicia? ¡Aquí estoy! ¡Pirugicia, un autógrafo, por favor! ¡Cállate! ¿Puedo hablar ya? No, cállate un mes. Cariño, ¿por qué estás tan callada últimamente? ¡Pirugicia, cómo te atreves! ¡Atención! ¡Los príncipes del pueblo de la sopa han venido a felicitar a las princesas! ¡Feliz cumpleaños, princesa Alicia! En tu 18 cumpleaños yo quiero pedirte la mano. ¡Madre mía, no pierda el tiempo! ¡Feliz cumpleaños, princesa Pirugicia! Ya no es feliz. En tu 18 cumpleaños yo quiero... No te atrevas. Pedirte la mano. Pues espera sentado. Está bien. Me dijo que esperase sentado. Vuelva a casa, príncipe. Vuelva a casa. Ha sido un día increíble e inolvidable. Y ya son las 10 de la noche. Hora perfecta para irme a dormir para hacer las taeas de princesa mañana bien temprano. Buenas noches, pirugicia. Ay, va a ser una noche increíble e inolvidable. Y ya son las 10 de la noche. Hora perfecta para... ¡Que empiece la fiesta! ¡Sí! ¡Hola, princesa! ¡Ey! ¿Habéis venido? Podéis comer y beber todo lo que queráis. Yo invito. Siempre tan buena con nosotros. ¡Ey! Cuidado, chiquitín. Que te chafan. ¿Pirugicia? Tan enfadada estás que ni siquiera me das las buenas noches. ¿Otra vez? Pues el otro día me dejó mi novia y no sé qué hacer. ¡Pirugicia! ¡Vuelve a casa! ¡Hermanita! ¡Has venido a mi fiesta! Tenemos que irnos ya a casa. No puedo estar protegiéndote y ocultando esto eternamente. No hace falta que lo ocultes. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué siempre eres tan mala? ¿Pirugicia mala? Pero si es la persona más amable con la que me he cruzado. ¿Cómo has dicho? ¿Sabes, Alicia? Me he dado cuenta de que no soy mala persona. Sino que soy mala princesa. Odio ser princesa. Y todo lo que rodea la corona real. Y vamos a ponerle solución. Y así fue como Pirugicia, al cumplir 18 años, se negó a ser princesa para buscar un camino que realmente la hiciese feliz. Tras la noticia, en el reino hubieron muchas lágrimas. Pero con el tiempo hubo mucha paz y armonía y todos se reunían todos los fines de semana. Y fueron felices y comieron perdices. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, no olvides darle a like y suscribirte. Y nos vemos en el próximo.